Hola amigos, soy Yaro39, esto es todo Ubuntu, y quizás alguno se dé por sorprendido al ver que he puesto de nuevo los paneles clásicos, pero quien haya visto mi anterior vídeo sabrá por qué lo he hecho, no digo más, quien tenga curiosidad por saberlo que le eche un vistazo. Me gustaría realmente que me comentarais si vosotros utilizáis Unity y estaba yo en el error pensando que Canonicals estaba imponiendo y forzándonos a todos a utilizar Unity, o realmente habéis vuelto a los paneles clásicos y seguís utilizándolos sin decir nada. No pasa nada, yo visto el resultado del estudio, lo tengo más claro que el agua, yo soy anti Unity, yo me he acabado adaptando, me he acostumbrado a tener Unity, pero a mi me parece una mala copia del dock de Apple, así de claro, y la barra y el simple hecho de tener las opciones de herramientas en la ventana y no en la barra famosa de Unity, a mi la barra de Unity no me gusta nada, prefiero esta, de los paneles configurables al 100%. Bueno, este no es el motivo del vídeo, pero lo tenía que comentar. ¿El motivo del vídeo? Hombre, quiero decir con esto también una cosa, yo ahora mismo estoy en una situación peculiar, he tomado la decisión de volver a Precise Pangolin, la 1204.2 y por otra parte tengo el escritorio clásico. Esto no quiere decir nada, si yo ahora os enseño una aplicación como voy a hacer, es totalmente compatible con Raring Ring Tile, con Unity, o sea, no tenéis por qué adaptaros ni mucho menos. La podéis seguir utilizando y yo voy a dejaros los medios para que lo hagáis haciendo bajo vuestra elección, que es de lo que se trata, que cada uno elija lo que quiera y que no haya nada impuesto. Y tengo curiosidad, me gustaría saber cuántos de vosotros os sentíais un poco presionados a utilizar Unity por las circunstancias, pero realmente echabais de menos esta interfaz simple pero a la vez efectiva y a la que hemos estado acostumbrados tantos años. Por favor, haced comentarios al respecto, que me interesa mucho saber hasta qué punto es certero el estudio del que traté en el último vídeo. Bueno, pues como decía, os voy a comentar el descubrimiento, porque para mí ha sido un descubrimiento no de la aplicación en sí, que ya la conocía en otros sistemas operativos, la existencia, sino el descubrirla que funciona en Ubuntu y que es efectiva al 100%. La aplicación en cuestión os la voy a enseñar en el centro de software, al tener aquí las ventanas de opciones, es todo. Vamos, y poder hacer esto es... y poder... es que se me escapa. Poder ampliar con la lupita este programita del círculo, que es el que vamos a ver, es que parece que estoy volviendo a mi niñez. El programa en concreto se llama Synergy. Quizás ya lo conocíais y era yo el que... el que no... el que estaba... desfasado. Synergy para mí ha sido todo un descubrimiento positivo y útil. Y no es ni más ni menos que un programa cuya finalidad es que si tienes que operar con más de un equipo a la vez, puedas hacerlo mediante un simple teclado y ratón. Vamos a ir a la página de Synergy porque es muy gráfica. Además es multiplataforma. Porque además hay que visitar la página porque la última versión está en la página y es un programa totalmente gratuito. Si quieres, puedes hacer una donación. Yo la he hecho de un simple dólar porque me ha parecido una aplicación muy buena y muy útil que yo voy a utilizar. Ya la estoy utilizando. Y se trata de, como aquí veis, vamos a suponer que tenemos un par de equipos o tres equipos. Y el inconveniente que supone controlar cada equipo con un teclado y un ratón. Pues esta aplicación se instala en uno de los equipos. Yo, por ejemplo, lo utilizo para sincronizarme con el portátil. Y hace que el puntero y el teclado, simplemente pasando, ahora no lo veis, pero el puntero está en mi portátil. Y puedo escribir con el mismo teclado en el portátil. Y el portapapel es igual. Yo puedo copiar esta dirección aquí, copiarla y pegarla así, pasándome al otro escritorio mediante esta aplicación. Y una vez que la instalas una vez, ya se inicia por defecto al comienzo del sistema. Y no es necesario que tengáis Ubuntu en los dos sistemas. Como veis, es multiplataforma. Y si tenéis en uno Windows, en otro Ubuntu y en otro sistema, os voy a enseñar un poco la interfaz. No puedo pararlo, porque si no dejaría de funcionarme. Pero podéis controlar hasta, son cuatro, tres por cuatro, hasta once equipos con un solo teclado y un ratón. Es un descubrimiento fantástico. Esto se descarga, o si os vais a la página de descarga, es un paquete dev que se instala con toda facilidad. Aquí lo tenéis para Ubuntu Debian, la última versión. Pero también lo podéis descargar para Windows y MacOS. De forma que podéis hacer ese efecto de controlar con el mismo ratón todos los escritorios de todos los equipos que tengáis. Pues si tenéis tres, pues con un ratón podéis manejar en los tres escritorios. En cada sistema instaláis Synergy. Ponéis uno de los equipos, el principal digamos, como el anfitrión y los otros como residentes. Simplemente con la IP, poniéndole la IP que os sale en la pantalla, en la interfaz del programa. Y desde un solo equipo, desde un equipo. Bueno, no os he dicho que tienen que estar todos los equipos para controlarlos. Esta sincronización se hace a través del modem. O sea, tienen que estar todos conectados al mismo router. Tiene que ser una red local la que permite la sincronía entre equipos. Pero es súper efectiva. Porque yo ahora mismo para hacer algo en el portátil simplemente me tengo que desplazar hacia la izquierda. Y tengo el puntero aquí, puedo hacer lo que quiera. Escribir con el teclado en la pantalla del portátil y volver otra vez a la pantalla principal y seguir funcionando aquí. Es muy útil. Yo al menos la veo muy útil. Es gratuita y ya os digo. Me ha gustado tanto que he donado un mísero dólar. Pero me han hecho usuario premium gracias a la donación de un dólar que he hecho. Hay programas por los que he pagado más y no valen para nada. Y encima multiplataforma. Es decir, si tenéis un ordenador con Ubuntu y otro con Windows. Instaláis la versión de Synergy de Windows en el otro sistema. Y el efecto que hacéis es el mismo. Sincronizáis el portapapeles, el puntero y el teclado. O sea que como se ve en la página de inicio. Con un simple teclado y un ratón. Podemos controlar hasta 11 ordenadores a la vez. Es impresionante. No necesitáis teclado y ratón para los demás. Con uno controláis todo. A mi me parece una aplicación maravillosa. Y encima es gratuita. Ya está en el centro de software. Pero si la instaláis desde el centro de software Synergy. Os va a salir un anuncio que pone que hay una versión más reciente. Que os va a redirigir a esta página. Synergy-foss.org es. Os descargáis el paquete dev y os lo instaláis sin ningún tipo de dificultad. En el equipo. Lo instaláis en los dos equipos que queráis sincronizar. Y en uno le ponéis que es el anfitrión. Y al otro que es el residente. Con el IP simplemente. Podéis encriptar la sincronía. Pero yo no la tengo encriptada. Porque aquí no se va a meter nadie. Y funciona a la perfección. Os la aconsejo encarecidamente. Pues nada más. Desde mi vuelta al pasado. Que para mí es ilusionante. Y esperando que seáis muchos los usuarios de escritorio clásico. Y hagamos entre todos. Nos pongamos de acuerdo. Y hagamos un boicot. A la imposición dictatorial que nos quiere hacer canonical con Unity. Vamos a. Es que si veis las estadísticas. Si no le habéis echado. Un vistazo al vídeo anterior. Aunque es largo. Y puede resultar un poco pesado. Pero echarle un vistazo a las estadísticas. Resulta. Que es que más de la mitad de la gente que utiliza Ubuntu. Utiliza este entorno de escritorio. Unity lo abandonan. Unity lo utilizan menos que Genome Shell. Y que KDE. Y yo aquí esforzándome por tragar con Unity. Pues nada más. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo amigos.